Hola, ¿te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Mariana y este es el canal de arqueología del Profesor Panda. Los Zompantlis son una de las edificaciones más interesantes y más misteriosas del mundo prehispánico. En este video te voy a contar sobre algunos datos importantes y cuáles Zompantlis son los más famosos. Así que si quieres saber más sobre estos muros de cráneos, ya sabes lo que tienes que hacer. Súbete al pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. 1. Primero lo primero. El Zompantlis es una estructura o altar prehispánico donde se armaban bastidores de madera en los que se incrustaban los cráneos de las víctimas de sacrificio. Las cabezas de los sacrificados eran consideradas trofeos o reliquias de gran valor. Por lo que se colocaban públicamente para agradar a las deidades y obviamente para causar un poco de, digamos, de terror tanto a aliados como a oponentes que veían estos grandes muros de cráneos. Si bien los Zompantlis son muy conocidos para lo que conocemos en arqueología como el periodo postclásico, se sabe que ya empezaba a darse a algunos de estos desde el clásico. Zompantlis viene de Zomtli que significa cabeza y Pantli que significa hilera. Se consideraban ofrendas para diversas deidades, pero principalmente asociados con las deidades de la muerte. La gran mayoría de los que conocemos se elaboraron en piedra, pero también hay algunos que son elaborados con cráneos verdaderos. Es un espectáculo para mi gusto, muy interesante, pero muy extraño. Número 2. El Zompantli en área maya. Hacia el siglo X de nuestra era, en la región PUC, al sur del estado de Yucatán, comenzaron a diseñarse grandes conjuntos escultóricos en donde se representaban filas de cráneos humanos. El más importante se encuentra en el juego de pelota en Chichen Itza. Se cree que durante las ceremonias del juego de pelota, algunos de los jugadores, en algunos casos se dice que los ganadores, eran sacrificados y decapitados, exponiendo sus cráneos públicamente. Una forma simplificada de representar esta ceremonia es con los frisos arquitectónicos del juego de pelota en Chichen Itza. Interesante. ¿En serio? No. Número 3. El Zompantli de Tula. En la segunda mitad del siglo pasado, el arqueólogo Matos Moctezuma encontró cerca del juego de pelota número 2 en Tula, algo que parecía ser un zompantli. Esto muy cerca de la plaza principal de este sitio. Al igual que en Chichen Itza, se trata de un muro con representaciones de cráneos de piedra. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos indican que en ese lugar se recuperaron numerosos restos de huesos de cráneo y decenas de dientes. Lo que hace pensar a los especialistas en arqueología que precisamente aquí, en Tula, había un zompantli de huesos humanos. Número 4. El Zompantli de Tecuaque. Este es un pequeño sitio arqueológico ubicado en el actual territorio de Tlaxcala y que se ha reportado como un lugar con una interesantísima historia durante el inicio de la conquista de México. La historia dice que Cortés debió salir rápidamente de Tenochtitlán porque llegaba a Veracruz Pánfilo de Narváez con la instrucción de aprenderlo y llevarlo de regreso a Cuba. Cortés partió a defenderse pero debió apresurar su retorno a Tenochtitlán puesto que había una gran revuelta posterior a la matanza del Templo Mayor. La retaguardia no pudo alcanzar a Cortés y las tropas de Juan de Yuste fueron apresadas en Tecuaque donde los cautivos fueron sacrificados y sus cabezas expuestas en este zompantli. Entre los 550 cautivos que formaron parte de este zompantli había españoles, afroamericanos e indígenas que eran aliados de Cortés. Todos fueron sacrificados, expuestos en este zompantli, incluso algunos caballos y animales que acompañaban esta caravana. Número 5. El Weison Pantli de Tenochtitlán Numerosos cronistas indígenas y españoles dan cuenta de la existencia de un gran altar de cráneos dentro del gran recinto de México Tenochtitlán. Fue durante la década de los 60 del siglo pasado que al momento de construir la línea 2 del metro de la CDMX se encontraron estos restos justo detrás de la Catedral Metropolitana. En agosto del 2015 el proyecto de arqueología urbana de Lina descubrió en la calle de Guatemala una gran torre y pared de cráneos humanos que fue identificada como el Weison Pantli de la gran capital. Esta pared estaba formada por miles de cráneos humanos unidos por una pequeña argamasa de cal, arena y tesontli. La mayoría de estos cráneos pertenecen a hombres adultos, pero sorpresivamente también se han identificado cráneos que pertenecen a mujeres y a infantes. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber más sobre los zompantlis en el México prehispánico? Pues déjame aquí tus preguntas que yo te estaré respondiendo. No olvides de suscribirte, darle like, comentar y compartir esta información para que la palabra de la arqueología llegue a más panditas. Por mi parte fue todo, nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta la próxima pandita!